¡Dap, yo voy! ¡Seles! Saca la mano, me voy a... ¡Para un cago! ¡Para que fuera los brazos! ¡Para que fuera la mano! ¡Para una! ¡No dame y cagando! ¡Para que, ¿se lo jodís? ¡Ya! ¡No podras ir a atrás! ¡Ya! ¡Cállense! ¡A bien, incluso venía por tu chica! ¡Gracias!